Bueno gente, como están viendo, allá atrás tengo yo el búnker, ¿sí? Estaba viniendo para comprar suministros y hacer la venta que suelo hacer todos los días Pero me salió lo siguiente, me salió el encargo de madrazo Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer todo junto Puede ser que hagamos todo junto o no No sé, lo que voy a hacer, y aparte se juntó también con el... Ah no, esto lo cambiaron de lugar entonces Porque acá había una cajita del alijo oculto de Gerald, me parece, o algo había En fin, nos situamos acá en esta ubicación, tocamos la E Y vamos a ver qué es lo que nos pide madrazo para el encargo de hoy Por cierto, nos dice que el arma preferida de madrazo es la pistola Recordemos que gracias a usar una pistola Nos vamos a llevar una bonificación considerable, ¿sí? Nunca me fijé a ver cuánto es lo que me pagarían si no uso la pistola Así que por las dudas vamos a usar la pistola Bueno, estamos viendo que ese es el objetivo, ¿sí? Y que la zona donde tenemos que buscar es esta Así que simplemente vamos a seleccionar una pistola Recordemos cuál es mi pistola favorita Así es, la perforante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dispara como una desgraciada Así que vamos a ir buscando, ¿sí? No hay muchos lugares en donde pueda estar tampoco O sea, estamos viendo que por acá no está, ¿sí? Y yo quería ir al muelle Pero desespauneo lo que había visto antes Que era una cajita violeta Nada O sea, en el minimapa veía la cajita violeta Y dije, bueno, metemos esto Que son 30k Más otra cosita más Que pueden ser otros, no sé 10k, 20k 15k, 5k O sea, todo suma Pero en fin Encargos de madrazo Vamos a ver A ver si encontramos por acá el NPC ¿Sí? Acá no están Y acá del costado Creería que tampoco ¿Sí? O sea, ¿se puede saltar? Sí, se puede saltar Vamos a pegar una revisadita rápida Pero vemos que por acá no está A ver, vamos a mirar por acá arriba Recordemos Hay que buscar un chalequito De color De color violeta Básicamente Violeta Tonos azules ¿Sí? Ah, podría ser que esté por acá ¿No? Por el otro lado Que no miré Porque por esa ladera Lo descartamos ¿Sí? Por acá podría estar Acá arriba No Pareciera que no Tan mal lo voy a hacer O sea, ayer me acostó Con el que estaba En donde estaba Merriweather En el cuartel general Que era una insurgente Grande como una casa Que había en la puerta Y no la veía Y ahora me está Acostando ver Acá El chabón este O sea, aparece A propósito Que no lo veo Pero en serio No lo estoy viendo Bueno Y acá ya nos salimos De la zona ¿Sí? Así que este sería Como el límite Por así decirlo Acá vemos que no está Acá tampoco ¿Sí? Acá tampoco Ni acá Que esté acá En la tienda Quizás No, en la tienda No está Está el chaboncito Ese, el vendedor Pero acá no está Tampoco A ver Vamos a seguir buscando Ahí hay un guardia Vamos a pegar Una revisión Por acá A ver Qué onda Eh, 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 eh Eh, yo juraría Que es ese Uno nunca sabe Por las dudas Tirito a la cabeza Y ahora fotito Sí Y nos vamos a la mierda Fotito Que le mandamos Ay no Tenía que sacarla Toqué mal Toqué la Enter Pensando que era Un trabajo de Genet Y no Tenía que Tocar otra tecla No me vas a embargar El calico Rey El calico no El calico no se toca El calico no se toca Y ahora Me voy con mi bello calico ¿Sí? Y nos vemos Qué rápido se pierda La policía En esta zona Muy rápido Sobre todo si tienen El búnker De Chushmash ¿Por qué? Por lo siguiente Entramos y la perdemos Automáticamente A la policía Y supongo que ya Nos caerían Los 30k de madrazo ¿Sí? A ver Nos alejamos un poquito Más por las dudas Listo Justo La distancia Perfecta Con el búnker Entramos Parlemos a la policía Y ahora tranquilamente Podría O A Entregar las piezas De las armas ¿Sí? Que son 50k extras O B Hacer la venta Del búnker ¿Sí? Que son 100k Acá en papeles Y si lo trasladamos Al valor agregado De vender En la lejanía Se vende por 210k Lo que no sé Quizás alguno de ustedes Lo sepa ¿Sí? ¿Por qué se ve Se ve acá Un 100k ¿Sí? Ahí abajo En la esquina inferior derecha Y cuando quiero vender ¿Sí? De cualquiera De las dos maneras Primero compramos Suministro ¿Sí? Cuando queremos vender Se vende por 140k O sea ¿De dónde sale Ese 40% extra Con respecto A lo que estaba O sea ¿Y dónde tendría que vender Para vender por 100k Que no es a modo de queja Pero bueno Es como que digo Son 100k ¿Sí? ¿Dónde los vendo? Pero bueno Vamos a vender 210k Ojalá me toque el camión Que es una venta Rapidísima Y así hacemos El encargo De madrazo rápido No No me tocó La entrega Que quería No Encima El buggy este De mierda Bueno O sea De mierda Entre comillas De mierda Dentro de todo rápido ¿Sí? Pero son puntos de entrega Que están horriblemente Ubicados Bueno La hoja de ruta Va a empezar acá ¿Sí? Después voy a venir Para abajo Y para allá Así que bueno Recordemos Los tiempos Fueron modificados ¿Sí? Ahora tienen No sé si más o menos tiempo Creo que este Este reparto Era de Era de 15 minutos Y ahora tenemos 22 minutos Así que es más tiempo Y este buggy Tiene la ventaja De que si queremos Tocar la bocina Tuqui Minas de proximidad ¿Sí? Que nos van a ser útiles En En breves ¿Sí? Cuando nos estén persiguiendo Los NPC O simplemente Para joder ¿Sí? Así que bueno No hay mucho más Para comentarles Vamos al primer punto De control Que es el que está más A la izquierda ¿Sí? Que es el que está más arriba Creo Ahora O sea más al norte Si miramos el mapa Y vamos a ver ¿Dónde es Con esto? A ver ¿Cuál era el punto Que quería yo? Sí Este Que es el más al norte Exacto Así que vamos Al de más al norte O sea El que está Ese que estamos Viendo ahí Apartadito Así que ya está Todo esto es un paseíto Por ahora Sí Y ahora en un rato Quizás empieza Una persecución Contra NPCs Que nos van a disparar No creo que sean Helicópteros Por algo Las minas de proximidad ¿Sí? Si no Es muy probable Que hubiese salido Un Mars O alguna cosa Que no tuviera Minas de proximidad Así que bueno Y bueno Es eso Es más tedioso Circular por esta zona Que hacer cualquier otra cosa En el juego A ver qué anda Estamos Ya estamos prácticamente En zona De empezar las ventas Así que listorte Por acá Por allá Y este video No sé para dónde va a ir O sea A la lista de encargos De madrazo Va a ir seguramente Pero También al De farmeando Puede ser Pasa que para encargos De madrazo Seguramente Quede muy largo Van a decir Che pero ¿Qué hiciste? Juzgando por la duración Del video Pero bueno Yo calculo Que se entenderá En el momento Que se ve Que ya terminé El encargo De madrazo Y arrancamos Con otra cosa No me equivoqué De botón Y ahora van a empezar A aparecer Puntos rojos Exacto Que son los NPCs Si Y el segundo Checkpoint Está en Acá O sea que Tendríamos que bajarnos Por acá Tienen cuidado Cuando saltan ahí A la Al ángulo ciego Porque se pueden quedar Atrapados Arriba de un árbol Si Y no es broma Ya me ha pasado O arriba de un árbol O estancados En algún lugar Si Me ha pasado Con los Marshall Sobre todo Bueno Ahora venimos A este segundo punto Que tenemos acá A la A la derecha Si Así que bueno Dale Movete con tus Rolls Ya No te va No vas a tapar A nadie más Si Venimos acá Dejamos Y seguimos el recorrido Recordemos Es la X No la E Si tocamos la E Explota todo Acá seguimos bajando Si Vamos spameando La bocina Cada vez que Nos acordemos Que tenemos minas Igual tengan cuidado Porque son medio Medio de que saltamos En cualquier lado En cualquier lado Los NPCs estos Si Cortan camino Realmente Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir a este lugar Que tenemos por acá Si Porque la ruta Creo que le había Diagramado algo así Bajábamos Y después subíamos Así que bueno Y ya está Básicamente la venta hecha Porque no queda mucho más Para hacer Simplemente recorrer Los dos puntos de control Que se nos habilite El punto de control Uy Que todavía no sabemos En donde está Y ya está Si Donde están los NPCs Están por arriba Por donde planean bajar Ah Se tiran Sin más O sea Sin miedo al éxito Explotan No explotan No No explotaron Bueno Lo intenté Subimos por acá Vemos la ubicación Por donde está Nos acordamos que estaba Como por donde Donde está la estación De servicio Antes de llegar a A los edificios De la IAA Creo Donde está la misión Del juicio final El primer acto El tema de los servidores La granja de servidores Ahí está No me acordaba Que No me acordaba Lo que era Y bueno Vamos simplemente Para allá Hacemos que vamos A pasar por el Por el deshuesadero Pero no pasamos Por el deshuesadero Un carajo Eso no tendría Que haber pasado Si Y ya está Línea recta Ah bien O sea Si yo quería Disparar con un arma No iba a poder Ok Ahora si Igual estamos viendo Que la ubicación Está en el medio De las vías del tren O sea Bueno Las vías del tren En fin Che Y acá como entramos Vías del tren Ah por acá Ah no Están abajo De las vías del tren Ok Abajo de las vías del tren Abajo de las vías del tren Será Listo Y esto nos habilita La última entrega Si Que era un punto Que no estaba marcado Que por cierto Lo estamos viendo Que está Da En serio En la casa de madrazo Bueno Yo lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente No le voy a hacer caso Al gps Una vez más Vamos a ir simplemente En sentido contrario O a contramano Si Total No pasa nada Vamos por la banquina Y Ustedes saben Que acá hay una vuelta Si Una curva Con la cual Si fuéramos En el sentido Que corresponde Y vendríamos De la ciudad Nos incorporaríamos A esta A esta vía Pero vamos a hacer El camino opuesto Si Vamos a ir Por esta vía Y nos vamos a incorporar En sentido contrario A la vía Que les estoy comentando Si Que es esa curva Que estamos viendo ahí Pero como el gps Nos manda De una manera Medianamente Razonable O sea Respetando Los sentidos De circulación No está entendiendo Lo que carajos Estoy haciendo Así que por eso Les dije No vamos a hacerle Caso al gps Si Porque me parece Que era El camino Más corto Este Que otra cosa Así que bueno Listo Ya estamos acá Entregamos Y notemos Que en el aire Tenemos bocina Si Eso significa Que no podemos Dejar minas En el aire Y bueno Dejamos acá El dunes fab Y ya está Listo Se terminó La entrega Ah no No se terminó Tenemos que abandonar La zona Pero ya está Prácticamente Realizada La entrega Tenemos 12 minutos Y medio Para irnos Lejos Y de antemano Les pido disculpas Si creyeron Que este En cargo De madrazo Pagaba más Que los anteriores Porque no Igual seguramente Le pongan En cargo De madrazo Más bunker O alguna cosa Que sea distintiva Igual los que Suelen farmear Habitualmente O sea Los que conocen Que juego solo En la mayoría La mayor parte Del tiempo Sabrán Que los 210k Corresponden A una venta Al bunker Si Básicamente Porque No hay otra cosa Que sea Eso Venta del bunker Así que bueno 210k por un lado Más 30k por el otro Más tranquilamente Estoy pensando Que me olvidé Ayer no hice Las ¿Cómo se llama? Porque estoy mirando El reloj Y ayer no hice Las ventas De cosas De los dealers Que son 250k Pero bueno Básicamente Son 250k Por ese lado Después son 200k por este lado 30k por el tema De lo otro O sea Todo suma El tema Es que hay que hacerlo Todos los días ¿Sí? No hay Magia No hay Mods No hay ninguna cosa Rara Es simplemente Farmear Así que bueno Nos vemos Y ahora voy a hacer Lo de los dealers Nos vemos Nos vemos ¡Dos니다 Ne blowing Ciencias De exhausted